Fue un golpe muy duro, pero como me ven estoy bien, solamente golpes. Al final del tramo 3 nos ocurrió problemas de freno. En un lugar muy veloz, a más de 100 kilómetros. Se puso el auto un poco de costado y nos caemos hacia la izquierda, que había el lecho del río. Pero realmente el auto se la bancó muy bien. El equipo trabajó muy bien en el tema de seguridad. Estuvo perfecta la seguridad del auto, así que estoy muy agradecido a toda la categoría y a todo el equipo de Villagra por los autos que hicieron. Quiero agradecer a toda la gente, amigos y familiares que nos brindaron su apoyo. Y esperamos volver de vuelta pronto con Nico para estar de vuelta en las pistas.